ok el día de ayer se me ocurrió investigar sobre el teléfono que acabo de agarrar que viene siendo el galaxy el galaxy s 10 20 es 20 y lo estábamos comparando con el teléfono iphone 11 y caímos en la conclusión o nos dimos cuenta que el teléfono es 20 el galaxy tiene mucho mejor cámara para esto y para comprobarlo se me ocurrió hacer un evento una quinceañera totalmente con el celular vamos a ocupar a alguien valiente que se anime completamente gratis en cambio le vamos a dar 5 4 por 6 la foto de entrada 3 8 por 10 y 2 dvds del vídeo del evento verdad este vamos a hacer una sesión de fotos previa no les va a costar nada simplemente ocupó a alguien que quiera aventarse a hacer este de esta prueba y claro la vamos a subir a nuestra página de youtube si ustedes conocen a alguien que va a tener un evento antes de vamos a hacer antes de julio antes de julio verdad por favor comuníquense conmigo para este mirar que podemos hacer con este celular claro que también vamos a utilizar luz porque en las cámaras profesionales utilizamos luz so lo único que vamos a acompañar este celular para hacer el evento va a hacer luces como las que usamos en las cámaras profesionales para que tengan en las mismas oportunidad so textirme mándenme un inbox por favor tengo muchas ganas de hacer esto esta prueba so muchas gracias 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 gracias